Una vez me gané una paliza de mi madre por mostrar el moño Mamacita me dijo que nunca a ninguno le mostraré el moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Y de pronto me conseguí un novio, se llamaba José Juan Antonio Y este pillo siempre lo pasaba con su mano tocando mi moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Siempre dije cuidado Juan Antonio, no me pongas la mano en el moño Si mi padre se llega a dar cuenta, se lo puede llevar el demonio Si mi padre se llega a dar cuenta, se lo puede llevar el demonio Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño bonito moño Juan Antonio nunca tuvo en cuenta de tratar con cuidado mi moño Lo que a él solamente importaba, tener puesta su mano en mi moño Poco a poco se fue marchitando la belleza que tenía mi moño Prometí que jamás dejaría que este sinvergüenza tocara mi moño Prometí que jamás dejaría que este sinvergüenza tocara mi moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Mujeres, cuiden el moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño bonito moño Ay moño, ay moño, ay moño, ay moño